hola como les va a todos hoy comenzamos con un nuevo tutorial hoy es relojería hoy tenemos que solucionar un problemita que no hemos hecho ningún tutorial de ningún tipo de reloj acá tenemos un reloj es un zoo que tiene digital no sé si se alcanza a ver ahí tiene digital y esa aguja es digital y análogo así que lo que no me está funcionando es el reloj de agujas el digital si funciona todo perfectamente entonces lo que vamos a hacer es enseñarles a desarmar lo que que todos los relojes de agujas son similares por eso me gustaba intentar explicarle esto para que le sirve para cualquier reloj aguja es simplemente cambiarle la pila pero bueno lo más difícil es sacarle la ruedita donde le damos algunos bueno que le da cuerda no le va a cambiar la pila pero si no es donde corregimos lo que es la hora así que bueno vamos a empezar necesitamos muy pocas cosas este lo tenía y derrumbado lo compré en la patagonia y se me había saltado toda la pintura y yo mire como lo dejé con esmalte despacito lo lo empapelé todo lo pinté con esmalte después le di esmalte de brillo el incoloro quedó perfecto quedó nuevo así que bueno aprovechar y luego cambiar lo que es las pilas y nos va a quedar perfecto esta tapa trae la marca como que es arrosca todas las tapas que traen estas muecas estas muequitas ahí a toda la vuelta de lo que es el reloj eso quiere decir que lleva una llave especial en donde se apoya con varias puntas y giran la tapa en este caso no es arrosca así que es medio mentiroso el reloj vamos a buscar en un borde en un borde tiene que haber una muesquita hacia afuera que es para poner el destornillador o lo que sea la tiene ahí adentro no se va a alcanzar a ver con la con lo que es la cámara pero mire yo lo voy a mostrar está acá le hacemos un poquito de fuerza y ahí tenemos lo que es la tapa del reloj afuera son dos máquinas diferentes una es la del reloj con agujas y la otra es lo que es el digital la parte de acá arriba es la digital esta pila grande debe ser una 32 25 es de la pila de lo que es la maquinaria del digital trae unos tornillitos muy chiquititos que ahora vamos a sacar con un filip vamos a buscar una punta bien fina y no podemos redondear lo que son los tornillitos no tienen que estar muy agarrados siempre usamos un recipiente cualquier recipiente para poner lo que es todos los tornillos así no perdemos nada y le vamos a sacar que tiene son 36 tornillitos a todo lo que es la vuelta de el plástico de la base del reloj unos tornillitos feeling muy chiquititos 2 un tornillito está teniendo lo que es el soporte de la pila que en este caso funciona cuando está totalmente cerrado porque hace la masa con la tapa del reloj por eso trae estos dos círculos que es en donde ahí ven el resorte chiquitito acá el resorte es el resorte chiquitito es para que haga contacto en lo que es la tapa para cerrar el circuito con el negativo haciendo el negativo con todo lo que es el reloj por eso igualmente después voy a mostrar bien cuando lo armo de que le vamos a poner la pila a todo y no va a funcionar todavía si va a funcionar cuando le pongamos lo que es la tapa bueno ya tenemos medio complicado mostrarlo porque es todo tan chiquito acá tenemos la tapa de la pila y lo que es la pila que tenemos que comprar una 20 25 de 3 volt CR 20 25 así que esto la vamos a dejar acá la otra pila es la chiquitita que se ve ahí adentro lo plateado de adentro que la vamos a cambiar ya que estamos entonces ahora lo que vamos a hacer es sacarle la base de plástico acá tenemos lo que es la base de plástico donde estaba ahí estaba la pila grande y nos va a quedar lo que es la maquinaria que es lo que es el el digital la parte del reloj digital esto es no? acá tenemos bien lo que es la maquinita ese es el contacto de la pila este es el negativo ese es el positivo bueno entonces lo guardamos ahí que no se golpee y ahora sí nos queda la maquinaria de lo que es el reloj de agujas con una pila mucho más chica que vamos a retirar la pila la vamos a ver ahí acá estamos retirando la pila que es la que tenemos que comprar es muy fácil de conseguir en una relojería siempre nos van a cobrar un poquito más pero en un bazar en una casa de electrónica ahí la vamos a poder conseguir a un muy buen precio ahora es lo que les quería explicar bueno ahí ya tenemos para cambiar las dos pilas ya sería hasta ahí no? pero si nosotros queremos sacar lo que es la maquinaria y limpiar el vidrio o hacerle algo a lo que es la máquina de acá arreglarle las agujas cambiársela por ahí en un golpe se sueltan las agujas lo que tenemos que hacer es sacarle las chapas de los contactos de los botones este es un reloj que tiene cuatro chapitas cuatro botones acá está la otra chapita acá está la otra chapita acá está la otra chapita ahí y ahora a ver que nos dé bien la luz ahora nosotros para sacar la máquina tenemos que sacarle donde acomodamos las agujas donde lo ponemos en hora al reloj como hacemos eso? acá hay una chapita este sistema este sistema tiene una chapita y tiene un redondelito una marca de un redondelito que ahí nos está indicando de que tenemos que presionar ahí y tirar de lo que es la ruedita para cambiar el horario del reloj entonces esta chapita si no llega a tener esta chapita tienen como botoncitos que nosotros lo presionamos y se tienen que hundir siempre del lado del eje de lo que es el reloj puede estar acá al costadito o algún botoncito o algo en este caso es una chapita en donde nosotros la vamos a presionar es despacito esto muy delicado ahí lo estamos presionando y sacamos lo que es la manecilla del reloj con este nosotros le damos lo ponemos en horario y ahora si podemos retirar lo que es la maquinaria del reloj si bien es para limpiar el vidrio o para lo que fuese ahí tenemos totalmente desarmado el reloj solamente quedó la carcasa y ahí tenemos lo que es la maquinaria tenemos el digital son la pantalla digital del reloj digital y bueno tenemos lo que es las agujas de lo que es el reloj de agujas así que bueno ustedes lo van a ver inmediatamente pero yo voy a tener que esperar hasta mañana para comprar lo que es las pilas y bueno hoy vamos a mostrar como lo vamos a volver a armar y vamos a ver si quedó perfectamente reparado es una lástima que está viniendo el reloj de tenerlo ahí derrumbado así que bueno y mientras les recuerdo del sorteo busquen el video del sorteo que solamente suscribiéndose dejándonos un like y un comentario de dónde de dónde son quiénes son y qué le gustaría ganar ya están participando así que bueno ustedes lo van a ver a continuación pero bueno yo les voy a decir hasta luego un saludo